Estoy subiendo la cuesta Mis cordones se empiezan a deshacer Se aceptaban apuestas Preparado para todo lo que quieras ser Multiplico la oferta Si en tu plan yo tuviese algo que ver Tu sonrisa es la cuesta En la que solo tú eres mi amanecer Que no quiero ser más De lo que podríamos contar Ven, ya no vale más nada Si no vas a llamar para estar bien Que no quiero ser más De lo que podríamos contar Ya no vale más nada Ya no vale más Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio Con tu collar de bolas a un puesto Aprendí a guardarte en mis sueños Y quitarme del medio Por eso Y quitarme del medio Por eso Navegando en propuestas Que ni yo se lo lograba sostener Mis colegas protestan Por volverme a perder dentro de mi ser Indefenso en la selva Mis heridas sin vendas Encima no contestes Estoy evitando todo lo que pueda Joderme de veras Solo soy un perro que te está ladrando Desde la otra acera Pa' ver que me miras Pa' ver que me quieres Pa' ver que te quedas Pa' ver que me obligas a verte de nuevo Con estas escaleras Con estas escaleras Que no quiero ser más De lo que podríamos contar Ya no vale más nada Ya no vale más Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio Con tu collar de bolas a un puesto Aprendí a guardarte en mis sueños Y quitarme del medio Cuento relatos basados en experiencias Se queda corta aún así la trama Ahora el niñato tiene todo y no es por ciencia Manipulado por la reina droga Tengo las uñas más largas que la paciencia Alcohol barato en mis labios de plata Condenado por el placer de la exigencia Ahora me he curado de un collar que me ata Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio Con tu collar de bolas a un puesto Aprendí a guardarte en mis sueños Y quitarme del Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio Con tu collar de bolas a un puesto Aprendí a guardarte en mis sueños Y quitarme del medio Y por eso Y quitarme del Y por eso